Yeah, yeah, yeah Me dicen el surf, así como Bobby Flay Bajando la grasa, hace mil para el gym, la tendemos en play Estoy tirado pa' atrás en candelero, formando juego en hands Como lebron de la jay, brincando del encido a voley Me dicen el boss, algo así como Hugo Me gustan mis babies naturales, como me gustan los jugos Yeah, si están doblados, tienen doble cara, yo ni los saludo Yeah, llego pa' Europa y me deciden como me nudo Yeah, y me tiran hate, pero eso no es mal Yeah, siempre tranquilo, pero si me toca, sea formal Siempre ando con los míos y no comer, no puedo comer, no puedo cenar Prendo un blunt con todos mis problemas y los voy a quemar, y los voy a quemar Y me tiran hate, pero eso no es mal Siempre tranquilo, pero si me toca, sea formal Siempre ando con los míos y no comer, no puedo comer, no puedo cenar Prendo un blunt con todos mis problemas y los voy a quemar, y los voy a quemar Baby, doble tono como el Roli, el primer trapero contra el Chori Yo sigo real, me miro en el espejo, solo veo a Luka Modric Grego y no subimos los stories, un capo del Trump saludo a Nori Barra fuerte, bíceps, de hecho es Nori Estoy con Andrés como Rickon Forti, vivo rápido, soy Ricky Bobby Tiro plas cuté de Whitney Bobby, rata mi pulmón esto no es COVID No me tire sin el banco móvil Todos los celulares en la canasta, que esto se puso real Los sobramos en el backwood, lo voy a quemar Si quieren verme llámate a yo, mi maniga y paga El cartiel eso brilla de lejos, estoy filoteado de Valenciaga Rapeando yo soy como Arturo sentado en la mesa balada No se trata de ser el primero, se trata de ser el mejor que lo haga Y yo que lo hago todo cabrón, yo no sé si lo notaron Es mentira, yo sé que sí, vieron como subí aquí, la pulmonca del carón A pa' hoy llega hasta home, no le doy a mi Henry, ni mi tiempo ni CNC Así como Bobby Flay, bajando las grasas en el palacio, la tendremos en play El tirado pa' atrás es candadero, fomándome un hand Como lebrón en la jay, brincamos en el cío volé Y me dicen el boss, algo así como Hugo Me gustan mis babies naturales, como me gustan los hubo Yeah, si están doblados tienen doble cara, yo ni los saludo Yeah, llego pa' Europa y me reciben como menudo Yeah, me tiran hey, pero eso no es pa' ver Yeah, siempre tranquilo, pero si me toca, se va por mal Siempre ando con los virus y no comer, no puedo comer, no, no puedo cenar Prendo un blunt con todos mis problemas y los voy a quemar, y los voy a quemar No, 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 no